Ley de Estrada, arquitecto, se encuentra en algún punto de la metrópoli porque ya se están registrando las lluvias y hay que tener mucha precaución. Ley de Estrada, ¿dónde te encuentras? Buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Sandra. Me da mucho gusto saludarte a ti y al auditorio. Pues como bien ya lo señala mi compañero Nelson, las lluvias ya se hacen presentes en distintos puntos de la entidad. Sin embargo, en el área metropolitana aún ha sido moderada la lluvia. Durante esta tarde se registró alguna precipitación leve en el centro y sur de la ciudad de Monterrey. Sin embargo, donde ya no reporta el personal de protección civil de Nuevo León que se registran lluvias fuertes e intensas es en municipios como China, Nuevo León. También en el municipio de Los Ramones y en el municipio de Los Herreras, Nuevo León, donde han compartido ya algunas imágenes de los operativos que han realizado en dichas zonas de estos municipios. En donde refieren que ya se registran estas lluvias y también mencionan que se registran en mayor parte en la zona norte y oriente del estado. Esta situación que podría beneficiar para la presa del cuchillo y que en este caso también pidieron a las personas, habitantes de dichos municipios, tener mucha precaución al momento de ir circulando, evitar pasar por los arroyos debido a que durante las próximas horas las lluvias se podrían incrementar en aquel sector, tanto como en el municipio de China, en Los Ramones y también en Los Herreras, Nuevo León, para que tomen en cuenta dicha situación. Y sobre todo que aquí en la zona metropolitana aún ha sido moderada la lluvia cuando se ha registrado. Hace unos minutos también pues veíamos que se registraba pues algo de llovizna en el centro y sur de la ciudad de Monterrey para que lo tomen en cuenta los amigos conductores y sobre todo en este caso pues que ya nos mostraban en estos municipios donde sí se registra de manera intensa la lluvia e inclusive acompañada de tormenta eléctrica. Bien, gracias Leida por esta información, nos mantenemos en contacto en cuanto haya más novedades con estas precipitaciones. Gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. 81-23-52-2020, ahí nos pueden hacer llegar fotografías o videos como ya lo han hecho durante pues estas últimas horas de la tarde. 81-23-52-2020. Y vamos a adelantar un poquito más de lo que ha ocurrido en el resto del estado, son 51 los municipios y seguramente Erick Cavazos que es el director de Protección Civil en Nuevo León y quien me está escuchando ya tenga un panorama pues amplio de lo que ha sucedido esta tarde en todo el estado. Buenas tardes Erick. Arquitecto, ¿cómo está? Muy buenas tardes. A las órdenes. ¿Y dónde está usted y qué le dicen en el sur del estado que casi nunca llueve y hay sequía permanente? ¿Cómo les ha ido por allá, doctor Arroyo, Aramberri, Miel y Noriega y Zaragoza, por ejemplo? Bueno, ahorita nosotros vamos llegando de la región citrícola, estamos en nuestro centro de operaciones de emergencias de Protección Civil del estado con el monitoreo de las lluvias, como ya lo decía Nelson, esta entrada de lluvias fuertes que ahorita las estamos teniendo en el norte del estado. Nos están reportando nuestras unidades y las direcciones de Protección Civil de Lampazos, Mina, Hidalgo, Los Herreras, China. Está lloviendo de moderado a fuerte con algo de tormenta eléctrica en la parte de la citrícola que acabamos de llegar. Está ligera, pero bueno, en el sur ahorita nuestra unidad que está destacamentada en Galeana todavía no nos reportan lluvias. Esperemos que más noches ya se estén presentando por aquella parte del sur de nuestro estado. Recomendaciones quienes tengan alguna urgencia de ir hacia Sabinas, Hidalgo, por ejemplo, hacia el norte. Creo que de allá viene todo, ¿no? O al Laredo, a los dos Laredos. ¿Qué les recomienda? Bueno, primero que era muy importante, si vamos a salir a carretera, es obviamente poner nuestro cinturón, no ir distraídos con los teléfonos, siempre respetar los límites de velocidad. Si nos llega a tocar en carretera ir manejando despacio, porque hay a veces que se hacen algunas cunetas por alguna acumulación de agua. Manejar con mucha precaución.